Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo, Walking the Dead. Walking the Dead 2000 es un drama romántico y de suspenso dirigido por Keith Gordon, basado en la novela homónima de Scott Spencer. La película aborda temas de amor, política, culpa y el paso del tiempo, mientras narra una historia de desamor y redención. Argumento. La historia sigue a Fielding Pierce, Billy Crudup, un hombre que se encuentra dividido entre su amor por una mujer y su obligación hacia su país. Fielding es un joven idealista que se ve profundamente afectado por la muerte de Sarah Williams, Jennifer Connelly, una mujer a la que amaba profundamente, en un trágico accidente durante una manifestación política en los años 60. Sarah, una activista política, era una figura importante en la vida de Fielding y su muerte lo deja devastado. La película salta entre los recuerdos de su relación con Sarah y el presente, donde Fielding, ahora un adulto, está involucrado en una carrera política y está comprometido con Lucy, Martha Plimpton, una mujer con la que intenta seguir adelante, pero que constantemente es opacada por la memoria de Sarah. A lo largo de la película, Fielding lucha con su lealtad hacia su difunta amada y su responsabilidad con su carrera y su relación actual. La película explora cómo el amor puede ser un recuerdo doloroso y cómo el paso del tiempo no siempre cura las heridas. El título de la película hace referencia a cómo Fielding, al enfrentarse a sus propios demonios emocionales, busca revivir su conexión con Sarah, tratando de despertarla de alguna manera. Temas principales El amor y la pérdida La película aborda cómo el amor y la pérdida afectan profundamente a las personas, mostrando cómo el amor de Fielding por Sarah sigue siendo una fuerza central en su vida, incluso años después de su muerte. Conflicto interno y culpa, a medida que Fielding trata de seguir adelante con su vida, se enfrenta a un conflicto interno sobre si está traicionando la memoria de Sarah al seguir adelante con otra persona. La política y los ideales La película también toca temas de activismo político, mostrando cómo la juventud de los años 60 estuvo marcada por ideales de cambio y protesta, y cómo esas experiencias influyeron en las vidas de los personajes. El paso del tiempo, un tema central es cómo el tiempo cambia a las personas y las situaciones, y cómo los recuerdos del pasado a menudo definen el presente, a veces de manera dolorosa. Conclusión Joaquin Teter es una película introspectiva que se sumerge en los temas del amor perdido, el remordimiento y la lucha por encontrar un equilibrio entre el pasado y el futuro. La actuación de Billy Crudup como Fielding es un punto fuerte de la película, transmitiendo la angustia y la confusión emocional de su personaje. Aunque la película tiene un tono sombrío, ofrece una reflexión profunda sobre las decisiones difíciles que se toman en la vida y el impacto perdurable de los amores pasados. Aquí tienes 10 curiosidades sobre Waking the Dead 000. 1. Basada en una novela, la película está basada en la novela homónima de Scott Spencer, publicada en 1990. La obra fue elogiada por su exploración profunda de los sentimientos humanos, especialmente el amor y la culpa, que fueron adaptados a la pantalla por el director Keith Gordon. 2. Actuaciones destacadas. Billy Crudup, Fielding Pierce, Y Jennifer Coneggi, Sarah Williams, son dos actores reconocidos por su habilidad para interpretar personajes complejos. Su química en la pantalla fue clave para dar vida a esta historia de amor y pérdida. 3. La relación entre los protagonistas. En la película, la relación entre Fielding y Sarah está marcada por la intensidad emocional. La interpretación de Jennifer Coneggi fue especialmente alabada por su capacidad para mostrar tanto la pasión política como la complejidad emocional de su personaje. 4. Temática de la política en los años 60. Waking the Dead se desarrolla en parte en los años 60, un periodo marcado por el activismo político y las protestas. Los ideales de la juventud en esa época, y los conflictos que surgen de la lucha política, son un tema central en la película. 5. Diferente narrativa temporal. La película juega con la estructura no lineal, alternando entre los recuerdos del pasado y el presente de Fielding, lo que permite explorar de manera profunda su psique y los efectos de la pérdida en su vida. 6. La conexión con la política. Los personajes de la película están profundamente involucrados en causas políticas. El personaje de Sarah, en particular, se involucra en movimientos sociales y activismo, lo que refleja las tensiones de la época en la que la historia tiene lugar. 7. Producción independiente. Waking the Dead es una película de bajo presupuesto, lo que le permitió a los cineastas centrarse en la narrativa introspectiva y emocional, en lugar de depender de grandes efectos visuales o una producción masiva. 8. La influencia del cine independiente de los 90. La película sigue la tradición de cine independiente de los años 90, en donde las historias de carácter y drama emocional se convirtieron en el centro de muchas producciones, influidas por películas como The Sweet Heraptor o American Beauty. 9. La canción The Only Living Boy in New York. La película incluye la famosa canción de Simon & Garfunkel, The Only Living Boy in New York, que subraya los temas de la soledad y la introspección de Fielding mientras lidia con su pasado. 10. El impacto de la muerte en las relaciones. A lo largo de la película, la muerte de Sarah es el motor de la evolución emocional de Fielding. Esta premisa subraya el impacto que la muerte de un ser querido puede tener en las relaciones y en la vida personal, un tema que fue explorado en profundidad en la obra original de Scott Spencer. Walking Dead es una película reflexiva que explora las complejidades del amor y la culpa, con una narrativa que enfatiza la conexión emocional de sus personajes y sus luchas internas. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito Te Lo Cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.